En Espacio Cultural, Julio Leparque, Mitre y Carrigo de Cruz, Guaymallén, Mendoza. Radio Leparque, una radio online conectada con la cultura. Seguimos transmitiendo desde Radio Leparque aquí en la Feria del Libro. 14 días llegamos ya de la Feria del Libro 2014 justamente. Nos encontramos junto a un invitado, él es Leandro Hidalgo. ¿Qué tal, Leandro? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches sería casi ya. Después de las 20 se dice que es buenas noches. Vas a estar presentando justamente un espectáculo que tiene por nombre Niños Guerreros. Niños Guerreros, así es. Y nos decías recién que es un espectáculo que tiene de todo, que hay luces, que hay música. Claro, sí, es un espectáculo que intenta incluir diversas disciplinas, de modo que no es únicamente literario. Lo hacemos, Niños Guerreros, lo hacemos desde el año 2010. Vamos presentando distintos shows. Este sería el tercero de una trilogía. Este se llama Multidimensional. O sea, esta noche Niños Guerreros presenta Multidimensional, que cierra una trilogía que fue Cuidarnos la Mente, Hombre Cualitativo y esta noche Multidimensional. Hay música a cargo del pianista Mario Galván, quien fuera director musical de La Vendimia 2012. En visuales está Seba Macera, que dibuja en vivo, bueno, y hace una serie de cosas así bárbaras en pantalla. Y como Guerrero invitado esta vez vamos a tener a Lucas Lucchetti en baterías. Y a Santiago Esteves, que es un cineasta mendocino que está en Buenos Aires, que ha hecho una participación por mail, digamos. Así que vamos a poner lo que él ha hecho también. Ahora, Niños Guerreros, en la presentación de hoy, ¿cuál fue la idea, cuál fue el detonante de Niños Guerreros justamente por el 2010, me decías? Claro, surge en el 2010 como una idea de intentar hacer algo, yo soy escritor. De modo que queríamos hacer un show, pero no un músico con un escritor o, no sé, unos textos sobre música, sino hacer algo diferente. Me parece que con el transcurso de los años hemos podido lograr un espectáculo que, a mi modo de ver, es muy original y que incluye las disciplinas en el buen sentido, digamos. Hay una línea argumental, una línea filosófica que va, digamos, incorporando cada uno de los shows. Y de modo que queríamos hacer una puesta en escena, pero no es teatro, no es música, no es una banda, no es un escritor. Es Niños Guerreros, digamos. Claro. Algo así. Por eso el nombre. Claro, sí, el nombre es por el alma infantil que nos hace ser grandulones y seguir en esto. Y Guerreros porque hay que... Hay que lucharla. Claro, sí. Claro, esa es otra de las preguntas. Esto es autogestionado, estos son ustedes, no vienen con ayuda de... No, no, lo hacen, lo realizan ustedes. Por ahí, bueno, por ahí sí tenemos, en esta feria sí nos ayudan, pero si no, guerreamos nosotros, ¿viste? Claro. Le vamos, sacamos la capa y le damos. Pero bueno, así que un gusto estar acá. Bueno, nosotros también, desde Radio del Parque, tratamos, ¿no? Tratamos, no, tratar uno se queda corto. Queremos accesibilizar todos los tipos de contenido para todas las personas y que nadie se quede afuera. Entonces nos parecía fantástica esta idea que tienen por ahí ustedes de todas las disciplinas, en una, si se podría decir, para que, bueno, pueda llegarle a las personas de distinta manera, ¿no? Y a todos. Claro, esa es la idea, movilizar, ¿viste? Los shows son cortos, son de 40 minutos. Claro. Porque es mucha info. Y entonces eso es lo que tratamos, ¿viste? De mostrar algo que tenga así un fuerte impacto y, bueno, y de esa manera, ¿viste? De avanzar, ¿viste? Que nuestra mente se expanda un poco más y es nuestro humilde aporte a esa idea que tenemos todos, ¿viste? Ser mejores. Claro. Y con una mente más abierta también. Con una mente mejor. Anaí. Sí, quería preguntarte de hace cuánto y cuántas personas forman parte de este proyecto. Niños Guerreros es Mario Galván, que es el pianista, y yo. Y a partir de ahí, en cada uno de los shows se van sumando artistas que vamos invitando, que nos acercan a algún tipo de contenido, que nos parece que está bueno cómo trabajan y quieren sumarse. Entonces, pero, digamos, los que estamos desde el principio es el pianista y yo, digamos, ¿no? Yo me ocupo de la línea, digamos, argumental, ¿no? Este, así desde una plataforma medio filosófica. Y Mario Galván se ocupa de lo sonoro y que tenga coordinación con esta cuestión discursiva que nosotros pretendemos. ¿A qué hora está la presentación? Yo tengo que... A las 20 me salí acá. Sí, es a las 20. Pasa que la sala está un poquito retrasada, pero... Ah, está bien, está bien, porque... Porque cuando todo ahí está cerca de... Bueno, pero que la gente se va, entonces, sumando, queda la invitación a las 20 horas en la Sala Azul. Sala Azul. En la Sala Azul. Entonces, Niños Guerreros y este espectáculo de hoy que es multidimensional. Lo disfrutamos entonces, pero antes vamos a escuchar música mendocina porque nosotros democratizamos y accesibilizamos contenidos y en lo que más o menos te contábamos recién, que tienen que ver siempre con Mendoza, con la provincia. Mario Galván, ensamble. Sí. Ah, claro. Tenemos como un problema ahí de internet. Bueno, Mario Galván, para que lo disfrutemos entonces, que también lo vamos a disfrutar. Bárbaro, buenísimo, en el ensamble, sí, sí. En el ensamble. Que lo escuchemos nomás, dale. No te salte. Por eso dejo que se sume y suerte a la gran corriente poética. Radio Lepac. Un nuevo tipo de comunicación en formato streaming. Escuchanos y miranos a través de www.radiorama.com.ar o en facebook.com barra Radio Lepac. Radio Lepac. Una radio online conectada con la cultura. Radio Lepac. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video